Muy buenos días tengan ustedes, ya estamos en el tema número 62 sobre la barranca de Huentitán. En temas anteriores hemos visto como la barranca desde 1985 ha sido destruida por la basura de Guadalajara. Tenemos el vertedero ya como hemos dicho, San Gaspar, Los Laureles, el más terrible, Coyula, Matatlán y actualmente en el vertedero Picacho. La barranca se sigue destruyendo y también la barranca es un depósito de aguas negras. En esta ocasión vamos a ver los dos Vicentes Fernández y esos mundos. Con esto trataremos de ver como la barranca sigue ese proceso de destrucción y como los grandes ídolos, los grandes personajes como Vicente Fernández, pues no mueven un dedo para defender a la barranca de Huentitán. Para esto tomaremos una imagen un poquito de película. Vemos en la imagen de la película Las Racadas, Vicente Fernández cruzando el puente de Arcediano y por otra a un lado la Isra Eléctrica Las Juntas. Aquí vamos a ver dos personajes o dos Vicentes Fernández que son distintos, pero que de alguna forma se complementan y se entienden. Por un lado tenemos a Vicente Fernández, nacido y crecido en Huentitán el Alto. Y bueno, de alguna forma vemos pues como la barranca, de alguna forma como que es tomada o retomada por Vicente en sus películas, como es Las Racadas que es filmada también en parte de Huentitán el Alto. Con ello se pensaría que se ayudaba un poco a dar a conocer a Huentitán el Alto y ayudar a su desarrollo, pero no es así. Por un lado vemos que Vicente Fernández es el fin de la época de oro del cine mexicano, ya de una forma muy debilitada, muy pobre. Se representa al charro mexicano y de una forma en las películas meramente un charro bravucón, enamorado, mujeriego, tomador y muy peleonero. Esa es la imagen que difunde Vicente Fernández, que de alguna forma remarca al ser del mexicano. Desde luego forjado por los medios de comunicación masiva, particularmente por la época de oro del cine mexicano. Queríamos hacer un análisis muy breve como esas películas, tanto de la época de oro del cine mexicano, como las de Vicente Fernández, pues que son de una pobreza verdaderamente extrema, pues se toman temas meramente amorosos, meramente de pleitos, de venganzas, pero no se toman en esas películas los problemas de los pueblos, de la sociedad, de las ciudades. Es un mero show de espectáculo de esparcimiento, pero en sí, en las películas de Vicente, pues no se aborda en absoluto ningún tipo de problema particular que aquejan enormemente. Las películas de Vicente Fernández tratan de encerrarse en una imagen de un pueblo tradicional, folclórico, de un México rural, que se amuralla, por así decirlo, del impacto de la ciudad con su grandiosa, con su extraordinaria problemática. Entonces, Vicente Fernández no se involucra en sus películas en atender al menos un solo problema que aqueja a la sociedad actual. Esto es muy importante para los gobiernos donde se crean ídolos que no hacen más que divertir o distraer o entretener a las masas, y ese, pues era uno de los objetivos que se logra con Vicente Fernández. No hay en sí una reflexión, una crítica, ni a los problemas, ni a los gobiernos, que ese es, como decimos, pues el ideal de estos medios de comunicación. Vicente Fernández no solamente no se involucra en la problemática, o en sus películas, por ejemplo, de las racadas, en atender la problemática de Huentitán el Alto, o de los pueblos rurales, sino que él mismo toma distancia, y como ya hemos dicho, pues se va al otro extremo de la ciudad, alejarse lo más que pueda de Huentitán, y allá en Tlajumulco crear su propio mundo, alejado, pues desde luego, de Huentitán el Alto, y crea ahí su iglesia, su cementerio, su centro de espectáculos, es decir, crea ahí su propio mundo, que nada necesita ya de Huentitán el Alto. Es el mundo encantador de Vicente Fernández, lleno de alegría, de risa, de felicidad, pero sin mover un solo dedo para atender la problemática de Guadalajara, como fue el caso terrible del criminal proyecto de la presa de Arceliano. Aquí tenemos un Vicente Fernández y su mundo, un mundo ficticio, un mundo hecho de ilusión y de fantasía, que nada aborda el mundo real y el mundo tan complejo de la problemática que aqueja a nuestra sociedad. Por otro lado tenemos el otro Vicente Fernández, poco conocido, él era un español que luego se nacionaliza en mexicano. Esta fotografía que vemos aquí la tomamos de tonalá de hoy, es una página en Facebook, y se conoce muy poco sobre Vicente Fernández, pero él fue fotógrafo de la Comisión Federal de Electricidad, me parece que desde 1922, y va documentando mediante la fotografía también la historia de la barranca de Huentitán, particularmente de la presa Colimilla, y desde luego pues aborda también la presa La Intermedia, la hidroeléctrica La Intermedia, y la hidroeléctrica Las Juntas. Entonces, por medio de Vicente Fernández, fotógrafo de la Comisión Federal de Electricidad, llegamos a conocer el otro mundo, el otro mundo industrial, el mundo del desarrollo industrial y tecnológico, que harán el gran desarrollo de Guadalajara. Ya hemos dicho cómo la parte norte, estamos hablando de la experiencia a Temajá, a Río Blanco, a La Escoba, comienza la industria, ahí en el Batán, con las textileras, gracias precisamente a las hidroeléctricas. Entonces, las hidroeléctricas, en este caso las Juntas, y luego después Colimilla, harán el desarrollo industrial y tecnológico de Guadalajara. Ahí vendrá la electricidad, que luego transformará esta vida tan maravillosa, y tan rápida de la sociedad actual, la televisión, la radio, los aparatos domésticos, en fin, todo aquello que nos hace entender la vida de ahora, particularmente cómo la electricidad generada en las hidroeléctricas de La Barranca hacen el progreso y el desarrollo, entre comillas, el desarrollo industrial de Guadalajara, que se gesta, que nace precisamente ahí en La Barranca. Aquí tenemos entonces dos Vicentes Fernández, con dos mundos diferentes. Por un lado tenemos el mundo folclórico tradicional, colorido, de los pueblos rurales, con Vicente Fernández, y por otra, con Vicente Fernández, tenemos el otro, la construcción, o el origen del otro mundo urbano industrial. Esos dos mundos, que también, de alguna forma, son destruidos. Cuando precisamente se propone en el 2001-2002 el proyecto de la presa de Arcediano, se inicia el proceso otra vez de destrucción de La Barranca, y particularmente se amenaza la salud pública de millones de tapatíos al almacenar en ese proyecto millones de metros cúbicos de agua sumamente contaminados, mortal para la salud de los tapatíos, y sin embargo, a pesar de que con eso se impulsa el proyecto de Arcediano y se comienza a destruir el puente, se comienza a destruir La Barranca, a dinamitar los perfiles milenarios de La Barranca, se destruyen con dinamita, se destruye el pueblo de Arcediano, entre las juntas, y se destruye también la hidroeléctrica Las Juntas. Aquí vemos entonces como Vicente Fernández, que filma su película allí en esta maravillosa Barranca, en donde él se formó y creció, y sin embargo, nosotros esperábamos que Vicente Fernández se pronunciara públicamente en su rechazo a la presa de Arcediano. Sin embargo, Vicente Fernández, como ya hemos dicho, no mueve un solo dedo, no pronuncia una sola palabra para involucrarse en este gravísimo problema que amenazó gravemente toda la extensión de La Barranca. En parte, como ya hemos dicho, quedó en un 30% destruida, y pues Vicente Fernández en su mundo feliz, en su mundo de la fantasía, él disfrutando allí su alberca en forma de guitarra, pues él no se pronuncia ni mueve un dedo por involucrarse en los grandísimos problemas que aquejan a Guadalajara, en este caso como era el criminal proyecto de la presa de Arcediano, que destruían terriblemente esa extraordinaria Barranca que Dios nos ha dado. Y este es el gran fracaso de Vicente Fernández. Muchas gracias.